Bueno, estamos grabando entonces desde ahora, les pido que me vayan haciendo preguntas por chat. Es súper importante que en un ratito más, si pueden ir dejándolo ahora al tiro, dejen su nombre y su root para poder nosotros registrar su asistencia, ¿ya? Rodolfo Casitúa, nuestro coordinador Rodolfo, para tu información. Así que, si pueden dejar su nombre y su root, vamos a dar dos minutos para que dejen nombre y root, y ahí Rodolfo esté atento a la asistencia. Nombre y root, como lo hizo la Lascari, Lascari Videra, perfecto, y así vamos tomando nota. Tenemos muy buena convocatoria, cerca de 54 personas que están viendo. Perfecto, ahí están todos los roots. Para los que se vayan uniendo, vamos a ir mencionando más ratito también, que dejen su root. Perfecto, ya. En honor al tiempo, nos queda todavía personas que están... Vamos, partamos porque nos queda muy poquito tiempo. ¿Qué hablaremos hoy día? Vamos a hablar sobre, obviamente, liderazgo, de las claves para entender un poco el liderazgo. Y es algo difícil en estos tiempos. Creo que los que estamos en rol de líder o los que ejercemos liderazgo, ustedes mismos en sus casas, en sus centros estudiantes o en sus agrupaciones, es mucho más difícil liderar en tiempos de crisis, es mucho más difícil liderar en estas circunstancias. Creo que se nos han abierto nuevos paradigmas de cómo poder liderar a través de las redes sociales, liderar a través de estas aulas virtuales. Para nosotros es un desafío enorme también como universidad poder enfrentarnos a este gran desafío. Y por eso es que hemos querido dar algunos tips. Si bien no lo vamos a aplicar 100% de manera virtual, porque no vamos a estar eternamente en esta condición, es importante poder conocer de qué es el liderazgo. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Primero, ¿qué se dice del liderazgo? ¿Qué es lo que dicen ustedes también? Segundo, vamos a hablar propiamente del liderazgo, vamos a presentar algunas definiciones, las definiciones como más populares. Por otra parte, vamos a hablar de algunos de los nuevos modelos de liderazgo, principalmente el modelo transformacional. ¿Cómo ser líder y los jefes? Que es una de las costumbres que hoy día están en boga, de definir la diferencia entre líder y jefe. Y algunos tips para mantener un buen equipo, eso es decir, el reflejo del líder. Entonces, ¿qué líderes se buscan hoy en día? Esto ya es una precisión mucho más personal y desde lo que la experiencia también me ha podido entregar. Es que los líderes de hoy día son líderes integrales, líderes que sean capaces de dominar grandes y pequeños grupos de trabajo, que sean personas íntegras en todo su ser. Hoy día, para los que son ingenieros, no basta con solo saber materias técnicas, sacar una derivada o sacar una integral para los que estudian Derecho, saberse el Código Penal, el Código Civil o los que estudian en la Ley de la Salud, saber ciertos procedimientos. Las materias técnicas no están para ser líderes hoy día y en donde vayamos vamos a encontrar que los líderes que se necesitan hoy son líderes integrales, líderes que necesitan tomar desafíos con convicciones y eso es lo que vamos a estar hablando hoy día. ¿Qué líderes conocemos? Ahí quiero dejarle la pregunta a ustedes, ahí que puedan ir respondiendo en el chat. ¿Qué líderes conocen? Yo voy a ir leyendo también qué líderes conocen, pero quería presentarles a algunos líderes. Que para algunos son conocidos. Por ejemplo, bueno, a la izquierda tenemos a La Roja. Nuestras chicas también que han hecho un tremendo desarrollo en el fútbol profesional como el vino. Tenemos, bueno, a nuestro premio Nobel. Yo, por favor, que muteen los micrófonos para que podamos, no interrumpan el taller. Gracias. Y tenemos, bueno, Claudio Bravo, Alala, tenemos a Gandhi, tenemos a Donald Trump, tenemos también a Margaret Thatcher, la mujer de hierro, como se le conoce, a Kim Jong-un. Entonces, ¿qué característica tienen nuestros líderes? Más allá de los actos morales que podamos, como podemos decirlo así, no hay eso, no existe eso de liderazgos malos, liderazgos buenos. Bueno, eso sí, se puede llegar a los actos morales. Cada uno de ellos tiene ciertas características, ciertas cosas que valga la redundancia y lo caracterizan. Y principalmente, como vemos en ellos, el primero que tiene en común la... Vamos a... no sé quién está con el micrófono abierto. Muchas gracias. Vamos a ver quién... no sé quién tiene el micrófono abierto. ¿Dónde está Rodolfo? Tienen influencia, influencia en otras personas, inspiran, motivan, tienen habilidad para hacer lo suyo, ahí vemos incluso hasta el logo de Wall Street, los que vieron la película sabrán por qué también es un líder, es una historia real, y tienen objetivos clave. Entonces, vemos una palestra de líderes hoy en día, que ustedes también conocen otros, y hay algunos que también conocen, bueno, tienen como líderes a sus familias, a sus papás, y ahí me gustaría que pudieran ir compartiendo qué líderes conocen ustedes, pues ahí en el chat yo lo voy a estar leyendo, Rodolfo también me va a ir acompañando también. Greta Thunberg, para algunos bien tiare, Martin Luther King, él fue uno de los grandes luchadores por reformas sociales en Estados Unidos, un actor protestante, un buen líder, Greta Thunberg, también una joven de muy corta edad, que está haciendo impacto en el mundo. Jonathan Fuertal, gracias Dylan, gracias por las flores, no sé si son flores o son palos, pero gracias Dylan. Lebron James, bien, bien Fabián. Hay otro, bueno, Tesla está también como uno de los grandes líderes, ya tenemos, bueno, líderes en diferentes áreas. Bueno, talen algunas preguntas en términos de liderazgo, que es, ¿qué hace una persona que sea líder? Y ahí quiero que estas preguntas se las vayan haciendo ustedes, que se las vayan interiorizando, ¿qué hace que una persona sea líder? ¿Quién es mejor o peor líder? ¿Cómo ejerce su influencia sobre los demás? ¿Qué benefician de su actuación? ¿Sus acciones resultaron efectivas? Y una pregunta que vamos a responder más rápido, que algunos, como Dylan, por ejemplo, también se ríe, no me acuerdo si era Dylan, ¿no? Es que si se hace o se nace líder. Yo creo que estas preguntas se nos han venido a la mente, porque son preguntas cotidianas, y son preguntas que quizás ustedes quieran saber en estos momentos. Bueno, ahí Quiero nos dice que genera sensación de confianza. Sí, vamos a hablar de eso más adelante. Y bueno, ¿qué dicen del liderazgo? Bueno, hay mucho que se dice el liderazgo. Hay muchos autores, yo voy a ir dando algunos tips de autores, no sé, para los que quieran ir tomando nota, es súper bueno que puedan hacerlo. Yo he leído, no harto de liderazgo, pero he leído algunos autores, y se habla hoy día mucho de liderazgo. Y mucho se ha escrito. Uno de los grandes escritores que yo siempre recomiendo es John C. Maxwell, que es uno de los grandes escritores de occidente de liderazgo. Goleman también, con algunas de sus teorías, y vamos a nombrar otros a continuación. Pero ¿qué es lo que se dice hoy día del liderazgo? Que no es lo mismo que coaching, para si algunos tienen esa duda, no es lo mismo. Liderazgo viene de la raíz del vocablo inglés, líder, que significa líder. Y cuando uno le pone el sufijo asgo, es el estado de condición o estado. Entonces, el liderazgo tiene que ver con la capacidad de influir sobre los demás. Y vamos a ver algunas definiciones, por ejemplo, Peter Singer, uno de los grandes filósofos australianos. Bueno, él define el liderazgo como la creación de un ámbito en el cual los seres humanos continuamente profundizan en su comprensión de la realidad y se vuelven más capaces de participar en el acontecer mundial, por lo que tienen que ver con la creación de nuevas realidades. Lo que propone Singer es que, bueno, los líderes son capaces de profundizar su comprensión en la realidad, incluso crear nuevas realidades. John Cotter, el padre, bueno, no es padre, es profesor de la Harvard Business School. Recomiendo también hartos artículos de Harvard Business Review que tiene artículos de liderazgo muy buenos, incluso donde Daniel Goleman publicó hace unos años algunos de sus de sus famosos libros, de sus famosos artículos. John Cotter define que el liderazgo es no es más que la actividad o proceso de influenciar a la gente para que se empeñe voluntariamente en el logro de los objetivos del grupo. Por su parte, este académico Alemán, que es de la década del siglo XIX, Conrad Fiedler, dice, la capacidad de persuadir a ocho para que busque entusiastamente objetivos definidos. Es el factor humano que mantiene unido a un grupo y los motiva hacia sus objetivos. Hasta ahora llevamos tres definiciones cada uno con lo suyo, pero vamos a agregar dos más. Harry S. Truman, que es el presidente de Estados Unidos cuando terminó la Guerra Mundial, asumido en 1945, él define que el liderazgo consiste en la habilidad para hacer que los seguidores hagan lo que no quieren y les gusta hacerlo. Es súper curioso esta definición porque mira lo que dicen, dice, el liderazgo consiste en la habilidad para hacer que los seguidores hagan lo que no quieren hacer y les gusta hacerlo. Suena un poco contradictorio, pero lo vamos a explicar más adelante porque en realidad eso es lo que nosotros queremos buscar como líderes, influenciar a los demás, no solo para que hagan cosas que nosotros queremos, sino para convencerlos a ellos de que hagan cosas que son buenas para la organización, objetivos y metas que cumplen los propósitos organizacionales o los propósitos que nosotros pretendemos seguir en nuestro grupo, en nuestras organizaciones, en nuestra ONG, en nuestro centro estudiante. Yo creo que completando la frase de Truman no es lo que no quieren hacer. Yo creo que la gran capacidad del líder, y esto lo digo con mucha convicción, es convencer a los demás de que ellos están en una organización o en un grupo de trabajo porque lo que hacen, lo hacen para un bien común o un bien mayor. En ese sentido, es la capacidad del líder de que, como dice la última tres palabras de Truman, es que les gusta hacerlo. Y eso yo creo que es la gran tarea del líder, de dejar de que las personas lo sigan más por necesidad, más por cumplir, sino que lo sigan precisamente por convicción. Yo creo que es una de las gran tareas y uno de los primeros tips que voy soltando acá en el taller. Y por último, la definición del liderazgo de Atila, el caudillo de los unos del siglo, si no digo siglo III, siglo IV, siglo V, no me acuerdo, más bien, más o menos, pero esta definición es bastante antigua. Él dice, el privilegio de tener la responsabilidad de dirigir las acciones de otros para llevar los propósitos de la organización en diferentes niveles de autoridad, sin perder de vista tanto los éxitos como los fracasos. Otra gran lección de Atila es que los líderes tienen que ser capaces de ver tanto sus éxitos como sus fracasos, y eso lo vamos a ver también más adelante, pero es súper importante, hoy en día el liderazgo es un proceso que también lo voy a explicar en unas diapositivas más, en el cual hay altos y bajos, y hay crecimientos y desarrollos tanto personales como profesionales que van formando el carácter del líder. No solo el carácter, sino que también sus aptitudes y sus actitudes. Y eso tiene un impacto sin duda alguna en el grupo de trabajo porque vamos a darnos cuenta de que el liderazgo no solamente es el yo, sino que también es un liderazgo del 50 y 50, y recomiendo un libro que se llama El liderazgo 50 y 50 de John Adair, que él habla que el 50% del liderazgo somos nosotros, nuestro carácter, nuestra formación, pero hay otro 50% que depende de la organización o del grupo de trabajo que estamos liderando. Y complementando eso, Maxwell tiene otro libro muy bueno que se llama El liderazgo de 360 grados, donde él habla de un espejo cuando él pone la similitud que nosotros vemos nuestro liderazgo reflejado en un espejo y ese espejo son las personas que estamos liderando. Hay dos libros, si quieren me los pueden pedir también después, como notas, porque se tienen que comprar, no están libres en internet, pero por último cuando quieran leerlos lo pueden leer con jamás. Entonces, ¿qué tienen en común estas definiciones? Ya lo habíamos comentado antes, primero, influencia otras personas, o sea, influencia hacia otras personas, segundo, inspiran, motivan, requieren de cierta habilidad y como decía Atila, cumplir ciertos objetivos. Entonces, vamos a hablar de liderazgo. vamos a hablar de liderazgo y antes de dar algunas definiciones, o sea, algunas características del liderazgo, en primer lugar vamos a dar una definición que es bien buena, la verdad que está bien estructurada y yo recomiendo que ustedes se queden con esta definición porque hay un autor, no recuerdo el nombre, que dice que hay tantas definiciones de liderazgo como aquellos que quieren definir liderazgo, o sea, hay una cantidad enorme de personas que han intentado definir liderazgo, por supuesto que están todas bien y todas complementan, pero si hay una una definición bastante sucinta, bastante breve y concisa, es que el liderazgo primero es el arte de influenciar, o sea, es el arte de influenciar a las demás personas y ese es un arte que vamos a romper estos paradigmas más adelante con el Senado si se hace y principalmente, bueno, volviendo al tema del liderazgo es el arte de influenciar, comandar y conducir a personas, esa es la definición principal del liderazgo, y bueno, acá complementamos la definición, es una actitud de liderazgo puede surgir cuando se trabaja con un equipo de personas atrayendo seguidores, influenciando positivamente, eso lo podemos también a llevar a una escala de virtudes y valores, a una ética, también influenciando responsablemente para orientados hacia el bien las actitudes y los comportamientos de estos y incentivándolos para trabajar para un objetivo común. Pero quédense con esta frase que es el arte de influenciar comandar o conducir personas, que es lo más difícil, hoy día comandar a las personas y a los que están en posiciones de liderazgo es súper difícil. Hay generaciones como los baby movers que son sus padres, o sea, sus abuelos, perdón, la generación X que son sus papás, si es que ustedes son millennial, después tenemos la generación iriega o la más conocida como la millennial y la generación centennial también, que son, quizás hay algunos de los que nacieron en el dominar adelante, también son esta generación, y bueno, ahora los alfabet o los alfa, estas son las cinco generaciones que tenemos hasta ahora, cada una de ellas tiene sus características, no quiero hablar de cosas malas, cosas buenas, prefiero hablar de debilidad y fortaleza, y hoy día liderar es súper difícil porque tenemos una mezcla de generaciones que están hoy día dando vueltas, hoy día más que seguro un par de dos, tres años más ustedes van a salir a trabajar y se van a encontrar que van a liderar ciertos puestos de trabajo y va a ser súper difícil liderar a personas que son mayores que ustedes, pero aquí vamos a dar algunos tips para que puedan liderar y el primer paso de liderar y aquí no están en la diapo pero es tener bien un conocimiento de uno, el liderazgo parte de la premisa de conocer bien mis capacidades y eso tiene que ver con el autoconcepto, con la autoestima y si ustedes no se conocen es difícil que podamos liderar a los demás entonces para tener este arte de influenciar lo primero que tenemos que hacer es primero tener un autoliderazgo y el autoliderazgo parte con la autoestima, el autoconcepto, conocer nuestras capacidades y recién ahí podemos liderar y es por eso que es difícil liderar cuando no nos conocemos pero no todo es tan malo porque el liderazgo es un proceso no se trata solamente de un rasgo que sigue la figura del líder el líder primero pasa por un proceso no es simplemente leer no es simplemente nacer con liderazgo como se dice esa falsa dicotomía que vamos a romper más rato sino que es un proceso segunda característica el liderazgo es influencia sobre los demás o sea si no tenemos influencia es muy difícil que estemos ejerciendo liderazgo o sea el liderazgo es influencia tercero el liderazgo ocurre en un contexto grupal sin un grupo es muy difícil liderar a menos que nos liberemos nosotros mismos a ver vamos a leer se habla solo de liderazgo cuando la influencia es positiva y hablamos desde una perspectiva moral Cecilia no porque está el caso de Hitler que lideraba en actos morales que nosotros reprochamos y que reprochamos en los derechos humanos pero la idea que nosotros proponemos como definición es que hay que influenciar positivamente hacia un objetivo común ¿por qué? porque más adelante vamos a explicar el modelo transformacional que habla del carisma y un carisma bien desarrollado está orientado hacia una actitud positiva hacia la felicidad pero es muy difícil por ejemplo en el caso de un comandante que está en medio de una guerra liderar positivamente cuando está todo el ejército metido en su nación o cuando está cayendo tu empresa o en el momento por ejemplo ahora es muy difícil influenciar positivamente pero la idea es que los líderes se antepongan a estas circunstancias otro otro aspecto de los líderes es que el liderazgo involucra el logro de objetivos y metas y eso es súper importante hoy día tenemos una falta de los chilenos somos expertos en no ponernos metas ni ponernos objetivos y eso es malo y eso es una lección que hemos venido también yo como de manera personal siempre es importante tener metas y objetivos no es que todo esté planificado pero un líder que no tenga claro sus objetivos que no tenga claro sus metas está perdiendo mucho tiempo tiempo valioso no solo para sí sino también para su equipo de trabajo porque todas las decisiones que toman los líderes impactan en los equipos de alto desempeño que hoy día es lo que se busca y lo que lo que lo que perseguimos entonces es que primero lo lo el liderazgo de cada uno de ustedes tenga objetivos y metas establecidas recomiendo ver un video de nueve minutos si no me recuerdo de Simon de Simon Sinek que se llama el círculo dorado que es el por qué los grandes líderes inspiran para que puedan responder también esta pregunta del de cómo me establezco metas y cómo me establezco objetivos porque si no sabemos por qué estamos liderando entonces toda la cadena para atrás de construcción de liderazgo está mal armada entonces liderazgo es un proceso no se trata solamente de un rasgo que recibe la figura del líder esto es como el resumen que comenté recién ocurre en un contexto primero grupal no es un fenómeno individual sino que el proceso de líder ocurre dentro de grupos humanos ahora si ocurre en o sea si es un fenómeno individual en cuanto a formación porque yo líder me tengo que formar me tengo que capacitar tengo que desarrollar carácter tengo que mantener principios convicciones tengo que tener claro mi objetivo y meta pero cuando se trata de ejercer el liderazgo precisamos sí o sí de un contexto grupal para ejercer todo ese contenido de formación y batería de conocimiento que vamos a adquirir por lo tanto es sí o sí un fenómeno social y tanto hoy día que se habla de lo social en nuestra sociedad es súper importante que estos tips puedan ustedes tomarlos en consideración voy a repetirlos son súper importantes el liderazgo primero es lo que caracteriza un líder o sea un líder sin liderazgo no es líder el liderazgo segundo es un proceso tiene influencia sobre los demás ocurre en un contexto grupal y tiene objetivos y metas claras vamos a hablar un poco de nuevo modelo de liderazgo nos quedan algunas diapositivas y acá surge bueno aquí vamos a hablar antes de antes hablaba mucho de los tipos de liderazgo principalmente por la teoría que escribió en el año 2003 y 2008 en algunos libros de Daniel Goleman que había ciertos tipos de liderazgo que eran seis hoy día hemos ido actualizando estas definiciones y estos modelos y vamos a explicar un poquito más adelante el modelo transformacional ahora voy a preguntar acá voy a hacer un pool voy a hacer una ¿Con quién hablo? Con Rodolfo Jonathan ¿Es un problema moral de lo que llamamos bueno o malo? Más que un problema moral es un análisis moral que viene desde el estudio de la ética que lo moral tiene que ver con nuestras acciones nuestras acciones pueden ser buenas o malas y esa es la definición de la moral entonces no me voy a meter acá porque no estoy en un CEFIN ni tampoco en un curso del programa de filosofía pero más que un problema moral tiene que ver con la definición propia de la moral de lo que llamamos bueno o malo Claro él hace acción a un ejemplo de Hitler que tú diste que Hitler convenció a toda Alemania de lo que él estaba haciendo era lo correcto Ah, claro Sí en ese sentido yo no lo diría como un problema yo creo que tiene que ver con las virtudes propias de Hitler sus propios sus propios como se dice valores éticos y en ese sentido es muy complejo porque no solo tiene que ver con lo que él creía que era bueno y que era malo sino con lo que la gente tenía que pensaba que era bueno y que era malo y en ese sentido en los totalitarismos que vimos en la acta nazi era otro contexto y se privaban muchas libertades y había un tema muy largo pero más que un problema moral lo llevaría más a una definición de la moral así que no sé si respondo a la pregunta vamos a cerrar un vamos a hacer otra pregunta vamos a ver qué piensa el público acá a ver a ver si la puedo hacer acá a ver multiple choice vamos a escribir se nace se hace líder y ustedes van a responder vamos a ver cómo responder el público sí recordar también Jonathan de que los chicos pueden levantar la manito y hacer sus preguntas o simplemente escribir acá y yo hablo por ellos perfecto ya vamos respondiendo que eran 37 personas de si se nace o se hace recordar a todos los que mientras estamos en estos breves comerciales Robo va a estar atento a los nombres y Ruth para que aquellos que han recién llegado no tengo coronavirus estoy con mucha tos porque he hablado mucho y muy fuerte y no había hablado hace mucho tiempo quedan 16 personas por responder tenemos tiempo todavía y mientras tanto les hago recuerdo de que puedan escribir su nombre y Ruth aquellos que han llegado recién para que podamos registrarlo en nuestro formulario de asistencia perfecto una gran mayoría dice que se hace vamos a dar 5 segundos 3 2 1 la voy a visualizar sí ahí está debería haber una tercera opción dice Julio ya que hay un factor familiar podríamos haber puesto las dos sí puede haber sido un tercer factor pero en el análisis en torno a esta ante esta pregunta donde la gran mayoría respondió que se hace se hace líder en el camino es una falsa dicotomía y siempre lo hemos dicho no es que se nazca o sea se puede personas ciertamente nacer con ciertas actitudes o ciertas capacidades innatas hay talentos humanos increíbles en cuanto al liderazgo pero es una falsa dicotomía porque más que una mezcla entre ambas lo que quiero proponer acá y decir que lo que dice la teoría es que todas las personas tienen cierto potencial de liderazgo y todas las personas pueden explotar esas capacidades y por una parte puede obviamente nacer algunas personas con gran con algunos talentos innatos y otra hacerse en el camino que yo creo que la gran mayoría más que se hace en el camino potencia su liderazgo en el camino y eso ya depende de usted entonces para responder a esta pregunta esto es una falsa dicotomía esto más que se nace o se hace la respuesta acá es toda persona tiene cierto potencial de liderazgo que puede valga la redundancia potenciar y desarrollar de acuerdo a sus necesidades y capacidades entonces acá bueno vamos a responder si bien existen personas con cierta habilidad que era lo que mencionábamos cualidades y rasgos innatos que potencian su liderazgo desde el comienzo este se puede trabajar y desarrollar en cualquier persona que lo tenga como objetivo entonces espero yo que todas las personas que están acá las 57 personas que están en el taller crean se crean en el cuento tengan convicciones de que pueden desarrollar su liderazgo tanto personal como autoliderazgo como también un liderazgo grupal yo no soy tan viejo voy cercano ya camino a los 30 pero tampoco voy cercano a los 30 pero voy camino para allá y mi recomendación es aprender mucho el líder se forja en el camino vamos a tener altos y bajos vamos a es un proceso muy complejo el de liderazgo y yo invito a los que están participando acá a arriesgarse a ser líderes a arriesgarse a tomar desafíos como no solo ser tu estudiante sino que crear sus propias ONG a crear sus propios emprendimientos sus propios proyectos de vida sus propios desafíos porque la única forma en que pongamos en práctica el liderazgo es ejerciendo después vamos a complementarlo con lectura con literatura con grandes autores del liderazgo pero lo importante es atreverse y si no nos atrevemos bueno tenemos que también probar el ensayo y yo creo que una de las principales oportunidades están en estas crisis mundiales que estamos viviendo que para nadie era previsto esto y es una gran oportunidad para poder desarrollar nuestro liderazgo y acá quiero proponerles un nuevo modelo que es el liderazgo transformacional que lo propone el experto James McGregor hace un par de años y antes bueno el liderazgo transformacional tiene que ver como lo dice la palabra como en la en transformar nuestro grupo de trabajo primero estimulando intelectualmente considerando consideraciones en cada una de las personas que integra nuestro grupo influenciar e inspirar y motivar vamos a ver un pequeño video para algunos les va voy a tocar ciertas ciertas memorias este video está en español así que no teníamos los derechos de autor para el latino pero sí para esto así que vamos a ver este video para responder esta pregunta ¿cómo es el liderazgo transformacional en base a esta definición de que el liderazgo transformacional lo que busca es cambiar las expectativas percepciones y motivaciones que tiene la gente de ciertas situaciones o de ciertas problemáticas la idea es transformar ciertos problemas en oportunidades y transformar situaciones en pos de los objetivos y metas que tengamos como líder de grupo o líder de equipo así que vamos a ver este video y Creo que el dedo se escucha, tiene problemas de audio. ¿No se escucha el audio? A ver, vamos a ver qué pasa. Estamos en vivo. Esto es porque estamos en vivo. Vamos a ver. Vamos a actuarlo. Si no, no creo que voy a... Aquí Ciencia dice que hay que actuar, ¿no? O Quiera también propone que sea YouTube. ¿Se escucha ahora, no? Ups. Ya vamos a darle un minuto a esto, a ver si solucionamos el tema del audio. A ver. La última opción. Ustedes me dicen si se escucha. Ya. No vamos a poder ver el video. Lastimosamente. Casi, dicen. Bueno, pero les voy a comentar más o menos lo que decía el video. Ustedes ya han visto las películas. Toy Story 3. Sí. Lo que hablaba este video... Sí, sí, sí. Igual mejor, no estoy en Toy Story. Bien, spoiler. Una muy buena película. Pero lo que hablaba este video, pero los que han visto en Toy Story, es que los juguetes, bueno, se estaban deprimiendo mucho porque Antti había crecido. Y, bueno, iban a dejar de ser los juguetes preferidos. Tanto Woody como los juguetes preferidos de él. ¿Qué es lo que hace Woody en una de sus típicas hazañas de juguete de película? Él sale adelante tratando de cambiar la situación, tratando de motivar al equipo. ¿Qué me dice la Valentina Dora? Yo no proyectalo. No puedo proyectarlo porque no... No se puede, vale. Ahí está. Claudio Garrida compartió el video. Así que si lo pueden ver, porque ya intentamos, vale, compartirlo. No se escuchó, no sé qué problema hubo. Pero, bueno, comentándole lo que hablaba Woody, lo que proponía era transformar a esta situación de pena, para todo lo que vimos en Toy Story, en transformar una oportunidad. Y, bueno, él decía, bueno, Woody va a entrar a la universidad, incluso va a tener hijos, y los juguetes, y nosotros todavía tenemos esperanza para hacer juguetes preferidos de algún niño. A lo que vamos con el liderazgo transformacional... es que hay una fórmula que nosotros hemos proyectado, hemos propuesto, que tiene que ver con el carisma, con la influencia, con el intelecto, y con el mentoring y el coaching, que son dos cosas que vamos a mencionar ahora. Pero la fórmula del liderazgo transformacional, primero, es que un líder, hoy, hoy por hoy, es carismático. Debe ser carismático, no el carisma de las resultados, sino que un líder que tenga un carisma social, un carisma que sea completamente ad hoc a las situaciones, que sepa empatizar y que sepa adecuarse a todas las circunstancias. La segunda es que influencie, y eso ya lo vimos, el liderazgo precisa de que, o sea, sin influencia no hay liderazgo, y necesitamos que ustedes sean personas, y los que son líderes, tengan influencia, no solo sobre su equipo de trabajo, hoy día los líderes deben ser mucho más holísticos, mucho más integrales, incluso matriciales en su estructura como de organizaciones, porque lo que pedimos, o lo que se busca ahora, perdón, es que estos líderes influencen también a otros líderes, o también se dejen, como un acto de humildad y de aprendizaje, influenciar por mejores decisiones que tomen ciertas otras personas. Que sean intelectualmente estimulantes, en todo sentido de la palabra, y, bueno, proporción y apoyo, mentoring o mentoría, y coaching a las personas, es súper importante ir reconociendo los valores de nuestro equipo. Uno de los tips que doy siempre para los traidores de liderazgo, es que uno debe reconocer, ir reconociendo siempre cada uno de los logros que tiene nuestro equipo, que tienen nuestros compañeros, que tienen los subordinados que vamos a tener cuando estemos trabajando, porque eso es muy bueno y ayuda mucho a la fidelización de la posición líder, liderado. El mentoring también, ustedes la idea es que se transforman en mentores, y coaching, aquí voy a dar un tip, nunca se olviden que todo coaching es líder, pero no todos los líderes son coaching, ¿ya? Y para los que tienen dudas del coaching, pueden preguntármela después, porque no vamos a hablar de coaching ahora, pero coaching, en pocas palabras, lo que hace es transformar, focalizadamente a las personas, llevarlas desde un lugar a otro, potenciando su liderazgo. Y cuarto, nos queda muy poquito cómo ser líder y no jefe, cuál es la diferencia. Ahora, acá no le tengan miedo a la palabra jefe, chiquillo, el jefe es un cargo funcional y muchos de ustedes van a ser jefe, o muchos de ustedes van a tener jefe. Cuando hablamos de jefe, es el cargo. Lo que no queremos es que exista esta actitud del paradigma del jefe, es decir, que un líder, con actitud de jefe, como lo hemos comentado, que imponga, y nunca, o sea, el jefe impone y nunca escucha, esa es la primera característica. Y, bueno, siempre digo que, bueno, Dios nos dio dos orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Y en ese sentido, es súper importante que los líderes escuchen. Pero vamos a hablar principalmente de las características del jefe como paradigma. O sea, ordena para ganar, utiliza a las personas, es más bien un militarista. Para él, las personas siempre son un medio, un fin en sí misma, lo que hace que de verdad afecte rotundamente el desempeño de nuestros equipos de trabajo. Manda por ser superior, y eso es súper importante. Un líder siempre debe ser humilde, pero nunca pecar de humilde. Es decir, él debe reconocer que no es todopoderoso, pero también tener convicciones propias, porque un líder tiene que ser un líder que mande desde el timón, pero también a veces que mande desde posiciones más bajas. A veces es bueno reconocer errores y otras veces reconocer convicciones propias. Otra actitud de los jefes es que el beneficio por encima de todo tiene que ver más o menos con el utilitarismo que vimos arriba. Habla y opina antes de escuchar, eso tiene que ver con la escucha activa. Es súper importante, después vamos a explicar con la actitud del líder, pero es súper importante escuchar a nuestro equipo antes de hablar. Repite el proceso, es decir, nos adapta, nos flexibiliza ante situaciones. Delega bajo receta, es decir, no delega por crecimiento, sino que va por autoridad, sin, ¿cómo se llama esto? Es que es potenciar a los demás. Busca culpables y por qué la culpa nunca es de él, y alimenta su propio ego. Y acá hay algo que tiene que ver un poco más con la psicología. Todos tenemos cierto ego, la idea es que este ego no sobrepase los límites del sentido común. Patricio pregunta, Rodolfo, Jonas, y el líder del ciclo general. Sí, el que Patricio preguntaba que se hacía referencia a un líder situacional. Líder situacional es un modelo que propuso primeramente Goleman. Creo que hubo otros autores que lo propusieron, pero lo estableció muy bien Goleman. Y el liderazgo situacional lo vamos a responder con esto, que es la definición buena del líder, es que el liderazgo situacional tiene que ver con que todos nosotros tenemos ciertas capacidades para ir adaptándonos a ciertas circunstancias. Goleman propone seis tipos de liderazgo, pero nosotros estamos proponiendo un liderazgo transformacional, es decir, tiene que ver mucho, Pato, con un líder situacional, porque el líder transformacional se adecua a las circunstancias y moldea, o trata de moldear en lo posible, el contexto para poder cumplir los objetivos de la mejor manera. El liderazgo situacional es súper importante y es por eso que ustedes como líderes tienen que ser integrales, o sea, tienen que ser carismáticos, tienen que tener influencia, tienen que tener un alto grado de intelecto, y además todas las otras características que hemos mencionado. ¿Por qué? Porque eso permite que ustedes, como líderes, se puedan adaptar en cada una de las circunstancias a, o sea, con sus capacidades, a ciertos contextos. Y es por eso que fracasan ciertos líderes, porque están formados de una forma y no son líderes situacionales, como menciona Patricio. Si quieren averiguar más de eso, recomiendo leer a Goleman, hay un líder muy bueno, no recuerdo el nombre, pero tienen bastantes artículos de eso, así que ahí pueden averiguar más de liderazgo situacional. Pero tiene que ver mucho con el liderazgo transformacional. Entonces, a comparación del jefe, ¿qué es lo que hace el líder? Piensa antes de hablar, así como decía un poco Descartes, pienso, luego existo, es mejor pensar antes de hablar, y ese pensar tiene que ver con pensar con el sentido común y objetivamente. Hay un gran apologeta cristiano que me gusta mucho, pero lo menciono porque dice, ¿quién puede entender a esta generación? Que escucha con los ojos y piensa con los sentimientos. Hoy día es súper importante pensar con la razón más que con los sentimientos, porque un buen líder tiene que ser lo suficientemente objetivo y razonable en todo su espectro para resolver ciertas problemáticas. Claudio Barriga, sí, Héctor de Inteligencia de Basta. Ahí respondí rodito, disculpame. Otra característica del líder, desafía el proceso, promueve la acción, otorga proyectos y autonomía, es decir, delega, pero delega porque confía en las capacidades de sus delegados, alimenta el espíritu del equipo, ahí recomiendo sí o sí ver por qué los grandes líderes inspiran de Simon Sinek, el video, la charla TED, porque cuando uno entiende los por qué puede responder los qué y los cómo. Es el círculo dorado que él propone, es muy importante cuando un líder sabe por qué hace, todo su equipo también puede, todo su equipo también puede entender los propósitos que se persiguen. Ese mismo, de Golemán, el libro de Golemán, el libro de Golemán, dime. Rodo. El libro, la referencia, escucha un poquito pegado, que menciona a Matías Piña. Sí, y yo decía que el libro, el líder razonante de Golemán, sí, es ese libro, ahí y en otro libro de Golemán. El líder es resonante. Es resonante. Es resonante. Ya. Y para terminar, bueno, el líder, el escucha, nunca impone. Ahora, respondiendo a la pregunta de Pato, aquí es que es súper claro, un líder situacional, a veces debe imponer, pero la mayoría de las veces debe escuchar, siempre, siempre debe escuchar primero, la primera opción. Si no hay alternativas, a veces debe imponer en el sentido práctico, porque a veces no hay tiempo de escuchar, en el sentido, no sé, una decisión que demora dos, tres segundos en tomar la decisión, pero la mayoría de las veces, yo diría que el 99.9% de las veces, lo importante es escuchar. Inspira, incluye a las personas, enseña y aprende, y acá tiene que ir un poco con lo que promueve esta escuela de coaching osteológico, que es las personas primero. Rodo, te pido que porfa puedas meter tu... tu micrófono, perfecto. Y, para terminar, cinco, el reflejo del líder, su equipo, súper importante mantenerlo motivado, y eso tiene que ir primero con una motivación propia, adecuación, es decir, las prácticas del líder tienen que adecuarse a las capacidades propias de las personas que son en el grupo, y a las metas objetivas de la organización, y al bien común que tengamos como organización. Otra cosa, es súper importante, como lo decíamos antes, establecer objetivos. Cuando un líder, cuando uno tiene objetivo, entonces, no tiene guía de ruta, y lo único que va a hacer es divagar entre cosas buenas, o sea, entre proyectos que pueden ser positivos, entre proyectos que son tentativos, pero lo importante es establecer objetivos. Y esos objetivos deben estar muy trabajados con el equipo, tienen que bajarse muy claras las ideas del objetivo, de las metas, porque si no, aunque tengamos objetivos establecidos, si no somos capaces de transmitir este objetivo al equipo, pasa lo que pasa, por ejemplo, con muchos grupos de personas que al final, de las diez personas que tenemos trabajando, solo trabajan dos, y eso pasa, ¿por qué? Primero, porque no fueron capaces de influenciar a los otros ocho, y solo entendieron la pena de las dos personas, y la capacidad del líder es que las diez personas deben reconocer y saber todos los objetivos. Segundo, reconocer el trabajo, es decir, valorar el esfuerzo individual, entregar feedback cuando sea necesario, poder influenciar hacia el bien, las personas pueden mejorar siempre, y cuando no pueden mejorar, bueno, se les capacita, porque hoy día están todas las herramientas para mejorar a los equipos de trabajo. Participación, esto quiere decir que el líder en un equipo debe mantener una participación activa, eso tiene que ver mucho con la escucha activa, y es importante la información y desarrollo. Hay muchos liderazgos, sobre todo en empresas y organizaciones, donde limitan a sus trabajadores, porque piensan que formando o desarrollando van a quitarle, o van a hacer echarle el piso, como se dice, pero es súper importante que las personas hoy día tengan la capacidad de formarse, de desarrollarse, no solo personalmente, sino como profesionales, y es súper importante que el líder entregue la máxima flexibilidad para que las personas puedan formar y desarrollarse. Mira, ahí vamos a ver un video, pero no se va a ver, no sé si se escucha, ¿no? No sé si se escucha. No. Voy a mandarles el video, pero igual estamos cortitos de tiempo, les voy a mandar el video para que ustedes reflexionen, si la vale todo o me está escuchando, me voy a apoyar con el video, identificar el problema en el siguiente video, y conversar sobre las claves de cómo liderar en esta situación. Para los que... Voy a dejar ahí la imagen. Voy a dejar acá. Para los que vieron intensamente... Para los que vieron intensamente, estarán... Sí, sí, no, no, no. Yo voy a... Voy a ponerlo, ¿vale? Y voy a explicarlo. Para los que vieron intensamente... Acá lo que hace la niña es que le están dando brócoli, y a ella no les gusta. Y acá, cada uno de las emociones empieza a tomar decisiones propias. Entonces, la primera reacción de asco es tirarlo lejos, como se ve ahí. En la primera reacción, después, bueno, aparece furia. Y como ven ahí, se enoja porque está comiendo también brócoli. Se enoja. Y la niña también se desespera y hace berriche. Ahí la Valentina compartió el video. Pero lo importante es que usted, acá reflexionemos en que el video lo que propone es que, bueno, cada uno tomó sus propias decisiones. Y eso es lo importante que rescatemos acá. Cada uno tomó el criterio propio para ver cuál es la mejor salía al problema del brócoli. Este puede ser un problema del brócoli o también puede ser el problema de cómo tomar una decisión crítica en nuestras organizaciones. Y lo que tienen que prevenir los líderes es principalmente que se tomen decisiones unilaterales sin haberlos conversado con el equipo. Y eso afecta mucho el desempeño de los equipos de alto desempeño que es lo que buscan hoy día que se busca principalmente porque las decisiones unilaterales tienden a dañar el equipo más que fortalecerlo. Y cuando el líder es capaz de consolidar información, de escuchar, de poder integrar a su equipo de trabajo, lo que va a tener siempre es una mejor salida y una mejor solución a sus problemas. Así que nos queda muy poco tiempo. La Vale compartió el video de Intensamente. Ahí está el link de YouTube. Quería preguntar un espacio ahora para que puedan preguntar si es que hay dudas pueden levantar la manito tenemos tiempo de escucharlos. Así que vamos a dar un espacio. Robo, no sé si hay preguntas. No sé si quedaron preguntas en el... Sí. Jahan una consulta dice quizás no se relacionen mucho con lo que estamos hablando. Todos nosotros tenemos las cualidades para ser líder. Sin embargo, creo que existen algunos factores que nos pueden limitar como por ejemplo el miedo a poder manejar dichos factores para usarlos en beneficio propio. Jonathan, ¿algún consejo para Jahan? Ya. Jahan, qué bueno que tocaste ese tema. Nosotros también bueno, el tema del miedo es un factor crucial porque tiene que ver con la oratoria con el arte de la elocuencia de hablar en público. Te recomiendo que sigas atento a nuestras redes sociales y a Jahan porque nosotros tenemos prontamente vamos a abrir un curso de oratoria en la Escuela de Liderazgo donde vamos a tener un par de sesiones de cómo hablar en público, cómo estructurar un discurso, cómo el lenguaje no verbal, paraverbal, eso es importante. Ahora, mira, yo tengo un amigo experto en oratoria y que es un buen líder también y acá lo que yo te recomiendo y que siempre se lo he dicho a todos los que me han preguntado lo mismo, la única forma en que nosotros empecemos a perder el miedo es tirándose la piscina y eso quiere decir si, claro, tú puedes, tienes cierto potencial de líder pero no puedes ejercerlo porque tienes miedo de hablar en público, la única forma es que vayas progresivamente haciendo pequeños ejercicios que te permitan ir desarrollando una capacidad que enfrente al miedo que tienes a hablar en público o a cualquiera de los que está hoy día presente. Entonces, mi recomendación es primero tirarse a la piscina, no quiere decir que el día de mañana estés hablando un discurso frente a 4.000 personas, sino que con pequeñas acciones puedas ir escalando progresivamente hacia perder el miedo porque si no hablas en público, si no tomas un, no levantas la mano en una clase y después pasas a disertar y después das un discurso en el aula magna y después en un gimnasio, jamás vas a perder el miedo. No quiero decir que llegas a hablar en un gimnasio a 5.000 personas pero a lo que voy es hay que perder el miedo tirándose a la piscina y eso progresivamente a través de acciones concretas. Todavía tenemos tiempo para consultas antes de que terminemos, nos quedan algunas algunos minutitos. No sé si quedó claro y es Hansi. Damaris, ¿qué recomiendas para los líderes que se enfrentan con carácteres complicados y pesimistas dentro de un equipo? ¡Uf! Eso lo vemos a diario, es súper complejo en los grupos de trabajo y esto tiene que ver mucho con, a ver, uno puede leer mucho pero hay mucho de práctica también. Las personas, o sea, liderar es una de las cosas más bonitas porque me apasiona mucho, pero a la vez es muy compleja porque cada persona tiene sus propias formas de ser y liderar a personas que son complicadas o que son revoltosas o que son pesimistas o que van en contra del grupo, hay dos opciones que tienen. La primera siempre es empatizar y en este liderazgo transformacional volcar las situaciones y tratar de persuadir e influenciar a los demás. Acuérdate que una de las definiciones decía que tratar de, como decía Truman, si no me equivoco, de que las personas hagan lo que no quieren pero que no lo hagan porque no quieren porque son pesimistas porque son complicadas sino que tratar de convencerlas de lo que están haciendo no solo para ellas sino que para la organización. Esa es la primera alternativa, aplicar el liderazgo transformacional con el carisma, con el intelecto, con la influencia, con la escucha activa. pero si esa persona no cambia a veces hay decisiones mucho más radicales que tienen que ver o con cambiar la persona del grupo pero siempre yo velo porque se mantenga la unidad del grupo y tratar de tratar de cambiar la situación. Rodo, ¿alguna otra pregunta? No, me voy a acotar que Angelo Maldonado dice como consejo quizás me ha tocado liderar grupos con esas características personales. Él solo trata de empatizar y reencantar con lo que hace. Sí, un saludo a Angelo un fuerte abrazo Angelo que gusto que estás acá. Es lo que comentaste pero lo explicaste mucho mejor. Empatizar y reencantar es una habilidad que quizás Angelo tiene desarrollado otros no tiene muy desarrollado pero siempre la idea es poder que esas personas tengan los líderes tengan la capacidad de poder como imaginariamente abrazar a estas personas y darle un vuelco porque si tenemos personas complicadas o que son pesimistas es como en un grupo yo lo digo siempre así son como un cajón de manzana una manzana podría poder ir a todo el grupo entonces la idea es no echar a la manzana pero la idea es siempre buscar mantener un unido del grupo y como última opción en el 1% de las veces es ya tener que sacar a la persona pero no es lo ideal siempre hay que buscar el liderazgo transformacional ahora nos queda muy poco tiempo yo quiero invitarlos antes que terminemos a un concurso de meme vamos a llegar a algunos premios queremos que nos puedan mandar a nosotros a través del grupo whatsapp de la escuela no a través del grupo whatsapp a través de los correos que le mandamos un concurso de meme que tenga el meme más creativo más innovador se llevará un premio sorpresa en la escuela ahí tiene la diferencia de el jefe y el líder por ejemplo el yoista el yo-yo ¿cierto? y el líder por ejemplo Power Ranger ahí se nos pertenece un carnés a los que somos más viejos y el otro por ejemplo jefe donde instruye y el líder donde también permite innovar así que los invitamos a este concurso de memes para que puedan enviarnos a nuestro correo electrónico antes de que se vayan agradeceríamos que se tomen un minuto no les va a quitar más para que respondan la respuesta pueden tomar la foto en el celular con el código QR o para los que están en el grupo de la escuela de liderazgo yo lo voy a mandar lo voy a mandar a al grupo de la escuela no les va a tomar mucho tiempo un minuto sí lo voy a compartir por acá para que no puedan abrir de sus celulares la idea es que no puedan entregar feedback de lo que les pareció el taller en qué podemos mejorar no se van a demorar más de un minuto en responderla así que vamos a dar un ratito de este tiempo nos vemos Natalia un abrazo y mientras responden solo invitarlos a que nos sigan en Instagram Escuela de Liderazgo USS y también invitarlos al día jueves les mandamos su correo que este taller se va a complementar con la charla Tiempo de Crisis y Tiempo de Oportunidades donde nos acompañará el coach Rodrigo Silbertusar los dejo invitados también a esta actividad les voy a dejar el link por si quieren inscribirse yo de verdad aprovecharía esta instancia para que se inscriban eh eh acá ahí Camila compartió el link de la encuesta luego compartió así que antes que se vayan vamos a hacer una pequeña un pequeño pool una pequeña encuesta para ver que les pareció gracias que haré bueno las 40 personas pueden responder si les gustó el taller eh agradeceríamos que respondan con sinceridad en una horita justa hicimos el taller muchas gracias perfecto muchas gracias a todos por los que respondieron eh los invito a seguirnos en el whatsapp de la escuela de liderazgo eh les mandamos el correo por el link por el correo así que muchas gracias muchas gracias Cecilia eh Matías Hugo y espero que tengan un buen regreso eh no sé si van a clase o aprovechen a descansar también así que nos estamos viendo gracias Robo por tu apoyo gracias también a la Vale y nos vemos muchas bendiciones que estén bien chau chau Jonathan una pregunta ah estoy acá dime en qué parte va a quedar la clase grabada voy a ver cómo la puedo compartir tengo que terminar de grabar la hora ya vale ahí sí la voy a compartir gracias